Hoy estoy aquí recordando mi pasado Y puedo ver que todo tú me has dado Pues tu amor cautivó toda mi vida Y tu calor cubrió mi piel vacía Por eso yo quiero más de ti Jesús te necesito Quiero más de ti Hoy mismo a ti me rindo porque quiero más de ti No importa lo que cueste Quiero más de ti Más de ti Jesús Un triste pasado vi llegar Un pasado que no puedo olvidar Que empañó mi infancia de maldad Y así fui creciendo sin pensar Que todas las cosas iban mal Enjugando lágrimas sin cesar Y así fue como mi vida perdió valor Pensando que todo era mejor Estando lejos de tu amor Y ahora que puedo saber que tú estás aquí No queda ninguna duda en mí Y viviré para ti Y así fue como mi vida perdió Aunque muchos contra él estarán Más las circunstancias lo fortalecerán para seguir peleando Las fuerzas de poco se le acaban Oh, ve que muchos caen cerca de él Pero es muy valiente y muchas batallas ya ganó Peleando Esa realidad es la que vive un soldado listo a batallar Siempre está preparado, no se quedará Debe luchar hasta el final Sigue sin cesar Levanta al que está caído Y en su corazón solo tiene un destino No se quedará, debe luchar hasta el final Cuando no sale el sol Y la tempestad se asoma Te busco en mi dolor Solo clamo a ti En mi soledad En mi soledad Nace una esperanza Y en vez de la lluvia y resia Viene a mi la calma Porque aprendí a confiar Porque aprendí a confiar solamente en ti Porque tú me has dado todo Y hoy estás cerca de mí Por eso no No puedo vivir sin ti En esta vida No No puedo vivir sin ti En este mar Siento que mi barca se hunde Si no está Si no estás al lado mío No 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 puedo vivir sin ti No 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 puedo vivir sin ti En esta vida No No puedo vivir sin ti En este mar Siento que mi barca se hunde Si no estás al lado mío Si no estás al lado mío No 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 puedo vivir sin ti No 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 puedo vivir sin ti No 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 Gracias por ver el video.